¡Hey! ¿Qué onda mis hermanos? Estamos aquí en un nuevo video para este canal y esta vez estamos en Minecraft en una nueva serie que bueno, ¿qué vamos a hacer? que se va a tratar de así como que se va a tratar de cosas como que si pasa esto, el video termina o algo así entonces, ¿quién sabe cuánto puede durar el video? entonces no lo sé entonces el tema que nos tocó hoy es si encuentro un animal el video se termina, así que pues vamos a buscar vamos a poner el nombre Animal Creando un mundo y a ver cuánto duramos pues bueno, lo que les iba contando de que si encuentro un un animal, pues el video se va a terminar así que vemos cuánto dure y bueno, ya aparecimos ok pues ahí la mientras descarga todo y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!